Muy buenos días a todas, a todas quienes se han conectado a esta charla informativa desde la subsecretaría de las culturas en conjunto con el servicio de impuestos internos y por supuesto desde nuestra secretaría de economía creativa. Hemos querido ofrecer esta charla para todos aquellos agentes culturales, trabajadores de la cultura que estamos aún con dudas sobre cómo va a comenzar esta implementación de la ley 21.622 que habla sobre prestación de servicios culturales. Les damos la bienvenida, agradecemos a todos los inscritos, a todos quienes se vienen sumando. Vamos a esperar unos minutos, el link les ha llegado hace pocos minutos también a algunos, así que comprendemos que se estén recién incorporando a esta sesión. Les pido un poquito de paciencia, vamos a comenzar en tres minutos más. De todas maneras ya les voy comentando que está conectada gente de todo el país, sabemos que es una necesidad y como Ministerio de las Culturas evidentemente tenemos que tender los puentes con las organizaciones públicos para poder transmitir de la mejor forma posible los beneficios que trae en este caso esta ley a nuestro sector. Fue una ley, una modificación también muy trabajada en conjunto con el propio sector, con distintas organizaciones, representantes tanto de festivales, de compañías, de distribuidoras del audiovisual, del mundo de los espectáculos, también de la música. Por lo tanto también sabemos que es una buena noticia para nuestro sector y desde ese punto de vista la celebramos, pero también sabemos que tenemos muchas dudas aún y claridades que necesitamos. Vamos ya dando la bienvenida, vemos más de 190 ya, 188 y subiendo conectados, tenemos más de 700 inscritos, eso demuestra una alta demanda también del sector cultural y demuestra el compromiso de nuestro sector creativo por estar al día en todo lo que corresponde, por responder a una estructura tributaria formal y por lo tanto también a cómo nuestro sector aporta a nuestro desarrollo económico del país. Sin duda es así, sin duda es también a través de las distintas actividades que ustedes realizan y en ese sentido, bueno, esta charla nos va a permitir entonces poder estar al día acerca de la ley 21.622. Damos ya por iniciado, ya habiendo más de 200 conectados, reitero la bienvenida a todos. Les comento que estamos acá desde el Ministerio de las Culturas provocando esta charla, solicitándole a impuestos internos quienes con la mejor voluntad han accedido al primer día de marzo a tener esta reunión, por lo tanto partimos ya nuestro año con todo en el sentido de poder estar más informados. Les, cada uno de ustedes tiene un cuadro que dice PIR, que es un cuadro, un botón en donde les pedimos escribir sus preguntas en un solo recuadro, ojalá lo más claras posibles, con tal de que los colegas de impuestos internos que van a comenzar ya a dar la charla puedan ir respondiendo cada una de ellas al final de esta jornada. Les comento también que se enviará posterior a la reunión el link de la grabación de esta charla informativa y también este link posteriormente quedará disponible, por lo tanto también vamos a poder seguir difundiendo las dudas y lo que hubiese surgido acá también. Les pedimos, por favor, ir escribiendo sus preguntas en este cuadro PIR, las que serán contestadas al final de la charla. Ahora ya le damos el pase, agradecemos al equipo, al equipo de impuestos internos y le damos la bienvenida tanto a Alfred Bastías como a Gonzalo Sánchez y a Cecilia Fierro. Muy buenos días y muchas gracias. Buenos días a todos los presentes, por esta parte me encuentro yo, Alfred Schell, junto a Gonzalo Sánchez, somos los dos resolutores del Departamento de Impuestos Indirectos de la Subdirección Normativa, y también nos encontramos junto a la subdirectora subrogante, doña Cecilia Fierro, que recién presentó la Carolina. Bueno, en este sentido lo primero que queremos hacer es agradecerles porque se encuentran ustedes acá, siendo parte de esta charla, interesándose por estos problemas tributarios que se les pueden generar a los contribuyentes. Y bueno, esta charla fue realizada a iniciativa del Ministerio de las Culturas a través de su subsecretaría, a la cual nosotros accedimos gustosos porque la verdad es que para nosotros, como Servicio de Impuestos Internos, es siempre un privilegio y es siempre enriquecedor tener contacto con los contribuyentes, no necesariamente siempre lo hacemos en nuestros trabajos particulares, y la verdad es que para nosotros poder resolver sus dudas o al menos poder captar las dudas que tienen, o captar los problemas que se les generan a un grupo de contribuyentes en específico es súper enriquecedor. En ese sentido quería contarles un poco lo que hacemos como normativa, esto tiene un sentido obviamente, nosotros emitimos oficios y circulares principalmente. Cada vez que hay una reforma tributaria nosotros emitimos una circular con efectos generales, y les cuento esto porque justamente existe una circular en este momento respecto de esta ley, que no ha sido emitida, que ya pasó por el proceso de consulta pública, pero que está pendiente de ser emitida, que se va a emitir dentro de las próximas semanas probablemente, acto administrativo en el cual probablemente se resuelvan mucho más dudas de las que nosotros les podamos resolver hoy día. Sin perjuicio que vamos a tratar de resolverles todas sus dudas, hay cosas que probablemente van a quedar pendientes, dado que este acto administrativo que para nosotros es muy relevante, porque lo firma el director del Servicio de Impuestos Internos, aún se encuentra pendiente. Sin perjuicio de eso, esperamos poder resolver sus dudas de la mejor manera posible y poder contarles un poco cómo funciona esta nueva extensión de IVA a los servicios culturales. Dicho eso, los dejo con Gonzalo Sánchez, que va a empezar la exposición sobre este tema. Primero que todo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de poder efectuar la exposición que vamos a hacer. La idea es hacer, digamos, una revisión de los principales aspectos que tiene esta nueva extensión de IVA en la prestación de servicios culturales, que fue incorporada por medio de la Ley 21.622, para lo cual nosotros, para este efecto, hemos diseñado una presentación que ha sido laborada especialmente para la ocasión, en donde fundamentalmente hemos procurado hacer un poco una presentación más bien breve, de modo tal que no sea muy latosa, digamos, para los oyentes. En ese sentido, ¿sí se está proyectando bien? Está cambiándose. ¿No? Sí. ¿Cambió? Sí, sí, se ve bien. Ah, perfecto. Ah, yo no veo el cambio. ¿Me pueden confirmar qué diapositiva es la que se está proyectando? Estructura del tema. Ah, perfecto. Ya. Bueno, como se puede estar viendo, esta va a ser la estructura de la charla que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a comenzar a hacer una breve descripción muy general respecto un poco a lo que es la realidad del IVA de los servicios, particularmente de la realidad configurada con posterioridad a la reforma tributaria que se efectuó el año 2022 con la Ley 21.420, para posteriormente ya adentrarnos un poco a lo que es el análisis propiamente tal de la excesión que nos convoca el día de hoy a los servicios culturales, en el cual, digamos, obviamente por razón no obvia, tendríamos que hacer, digamos, un análisis pormenorizado un poco de lo que son los elementos que constituyen esta excesión. Para eso, digamos, va a tener que basar sobre qué entiende, por ejemplo, para este efecto el legislador por servicio cultural, qué entienda a sí mismo por una asociación cultural, para finalizar, que es un poco quizás el elemento y el requisito que está más relacionado directamente con nuestra labor como servicio impuesto interno, que es esta creación y posterior mantención de este registro especial que se va a crear para el efecto de las asociaciones culturales. Posteriormente, la idea es hacer siempre una ascripción más bien general, digamos, de modo de adquirir a ustedes como una ilustración más o menos práctica, pero no la tosa de lo que es la tributación de las acciones culturales frente al impuesto a la renta, y relacionado con esto último, un poco el tema de la documentación que deben emitir para estos efectos. Y, para finalizar, vamos a hablar de un par de aspectos que son un poco relevantes, que dicen relación más bien con la entrada en vigencia de la ley, puesto que, como ustedes muy bien deben saber, esta ley fue promulgada a finales del año 2023. Sin embargo, su entrada en vigencia operó en forma retroactiva con tarde de mayo, y eso genera un par de situaciones particulares que vamos a exponer en la charla. Dicho eso... Pues bien, como les comentaba, digamos, para analizar la causa inmediata de la emisión y promulgación de esta ley 21.622, que creó la exención de IVA a los servicios culturales, hay que necesariamente remontarse a la situación generada para el rubro, con posterioridad a la promulgación de la reforma tributaria del año 2022, que fue a través de la ley 21.420, que buscaba en aquel entonces reducir y eliminar exenciones tributarias con la finalidad de buscar financiamiento para la pensión garantizada universal, o PGU. Dentro de la intención que tuvo el legislador de la época de aumentar la recaudación, dentro de múltiples cambios que se hicieron, hubo uno en particular que afectó a la ley sobre el impuesto al 20 de servicio, que consistió en la modificación de lo que nosotros denominamos como el hecho de grado básico de servicio. Pero básicamente es, cambiaron el presupuesto con el cual determinadas actividades pasaban de no estar afectas a IVA a sí estarlo. ¿Cómo se logró esto? Básicamente lo que hizo el legislador de la época fue eliminar una referencia que tenía antiguamente la ley, en la cual decía que las actividades para estar afectas a IVA tenían que estar, por decirlo así, catalogadas dentro de una suerte del listado que estaba contenido en los numerales 3º y 4º, del artículo 20 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta. Eso fue eliminado, quedando en la redacción actual, que es la que ustedes pueden ver en el recuadro de color turquesa que van a estar viendo en este momento, que lo define actualmente como la acción o prestación que una persona realiza para otra, y para la cual percibe un interés, prima, comisión, o cualquier otra forma de realización. Como pueden ver, se advierte que en realidad el concepto es muy general, tan general, que hoy en día, en esencia, cualquier actividad está afectada ya, salvo que la propia ley la excluya de esta realidad. Y esto, evidentemente, también afecta a todos los servicios propios de las actividades culturales. Eso no es ajeno y esa es quizá la razón por la cual estamos acá. Pero significaba esto, antes de entrarnos de lleno a la exención que nos convoca precisamente la charla de hoy, ¿significaba esto que la actividad del mundo cultural está desprovista de algún tipo de protección especial en materia de IVA? La verdad es que no. Y vamos a entrar ahora a analizar dos hipótesis que se mantienen vigentes al día de hoy y que siguen, digamos, beneficiando al mundo de las culturas. La primera de ellas es la exención que exista a los ingresos que contempla los artículos 42 y 48 de la Ley sobre Impuesto de la Renta, incluyéndose las denominadas sociedades de profesionales. Esto, en términos generales, lo que implica en la práctica es que se liberaba de IVA a aquellas remuneraciones o ingresos que proveían básicamente de actividades ejercidas de forma independiente por personas naturales o eventualmente jurídicas en el caso de sociedades profesionales, pero en la cual predominaba el trabajo personal basado en el concepto de alguna ciencia, arte, oficio o técnica por sobre el empleo de maquinaria, herramienta de equipo u otro bien de capital en general. Curiosamente, es esta exención en particular lo que motivó la creación posterior, digo, de la Ley 21.622. ¿Por qué dirán ustedes? Porque en esta exención, en particular y particularmente en la parte que habla de las sociedades de profesionales, cuando se efectuó la bajada, digamos, normativa y regulatoria de qué se entendía o qué personas podían acceder a este tipo de exención, eso se concretó a través de una circular que emitió el servicio puesto de interno precisamente, que es la circular 50 en el año 2022, donde se establecieron ciertos requisitos para poder acceder a esta exención. Y dentro de los requisitos, era que el objeto que tenían que tener estas sociedades era un objeto exclusivamente de servicios o asesorías profesionales. Para lo cual, entonces, nosotros se sostuvo, nuestra intuición se sostuvo, de que era necesario un título profesional o al menos técnico. Y creo yo que ahí hubo un problema porque esta realidad de esta exención de las sociedades de profesionales, que en principio creo que estaba muy bien intencionada, no logró recoger un poco la realidad de ciertos mundos, como el caso, por ejemplo, de la escultura, en donde no necesariamente existe siempre estos títulos o formaciones, digamos, un poco más formales o típicas, que, digamos, les imposibilitaba de poder acceder a esta exención. Y por eso, esta es la exención la que generó la realidad, digamos, de la necesidad de crear esta exención contenida en la 21.622. Posteriormente, otra exención que sí existió en total de hoy y que afecta particularmente al mundo de las culturas, es la exención asociada a los ingresos por concepto de las entradas. Aquí, como ustedes lo debiesen estar viendo en este momento en pantalla, esta exención lo que busca era liberar de la carga del pago del IVA cuando tú lo que pagabas el concepto no entraba a un espectáculo artístico, científico, cultural, teatral, poético, danza, como dice la norma, pero acá lo importante era que contaran con el auspicio otorgado por la subsecretaría de las culturas. Nosotros, además, y tal como lo menciona la propia ley, en una parte que sigue después a continuación, lo importante en esta exención en particular, y que sigue existiendo, y lo recalco, es que lo importante es que en estos espectáculos, los espectáculos para conservar la exención de IVA, no se presten conjuntamente con otras actividades que sí están afectadas. En general, pero la más importante de todo, y que te excluía la posibilidad de usar esta exención, era relacionada con la transferencia de vida alcohólica. Todo esto, insisto, sigue vigente al día de hoy. Ahora, Terminado la parte de los antecedentes previos a la exención que vamos a realizar hoy, corresponde que entremos de lleno a la exención en particular. Esta, tal como lo mencionamos anteriormente, fue establecida por medio de la ley 21.122, que creó un nuevo artículo 12bis, que fue insertado en la ley de donaciones con fines culturales, que establece, tal como está viendo en pantalla, una exención a los servicios culturales prestados por asociaciones culturales. ¿Qué significa eso? Es lo que vamos a ver ahora en los próximos minutos, a propósito que analicemos los requisitos que tiene esta exención. El primero de ellos es que se trata de servicios culturales. La ley, en particular, entiende por servicio cultural aquellos servicios vinculados directamente, y eso es lo importante, vinculados directamente con la investigación, formación, mediación, gestión, producción, creación y difusión de las culturas, las artes y el patrimonio. De igual modo, contempla la misma ley, que estarán vinculadas, digamos, se entiende también vinculadas a un servicio cultural las actividades propias de la producción audiovisual, musical y de arte escénica, las acciones e interacciones de artes visuales, y el resto que pueden ver en el segundo recuadro. Ahora, ¿qué es lo importante acá, y qué es un poco el análisis preliminar, que ha hecho nuestra institución respecto de este requisito en particular, y que es muy probablemente lo que a ustedes les interesa? Nosotros acá lo que advertimos es que la exención de IVA está enfocada a actividades que estén vinculadas directamente con una actividad cultural. En consecuencia, nosotros entendemos de que no toda actividad que colinda con los servicios culturales va a estar exenta de IVA. Por ejemplo, nosotros preliminarmente, y esto lo recalco, esto es preliminar, porque nosotros aún no emitimos la circular que regula esta materia, pero preliminarmente nosotros, por ejemplo, hemos llegado a entender de que, por ejemplo, servicios de contabilidad, limpieza, publicidad, o asesoría jurídica, la contratación de abogados que se le prestan a asociaciones culturales, nosotros entendemos que esa actividad no se encuentra o no goza de esta exención de IVA que estamos analizando, precisamente porque no se encuentra vinculada directamente a la actividad cultural propiamente tal. Porque a nosotros, al menos, nos cae la menor duda de que, si bien es muy legítimo, por ejemplo, que una determinada entidad, por ejemplo, una productora o una gestora cultural, pueda requerir los servicios, por ejemplo, de un contador o de un abogado, para nosotros es muy difícil llegar a la conclusión de que ese abogado preste o tenga que ver sus servicios con algo que esté vinculado directamente con la actividad cultural. Nosotros entendemos que se escapa de la lógica de la norma. Eso es un momento. Y, segundo requisito, lo dejo con Alfe. Sí. Ya, perfecto. Ahora sí está funcionando. Ya, bueno, como bien decía Gonzalo, la ley establece ciertos requisitos para que pueda concurrir esta exención a los servicios culturales. Son tres requisitos que se deben observar de forma copulativa. Esto es, si falta cualquiera de esos requisitos, la exención no va a operar y, por lo tanto, los servicios van a estar en principio grabados con impuesto al valor agregado, se va a tener que recargar un 19% a ellos y, a menos que puedan hacer uso de alguna otra exención. Pero ya no la exención reservada a los servicios culturales prestados por asociaciones culturales. Entonces, como bien lo dice la exención, ya habiendo visto qué son los servicios culturales o qué se considera servicios culturales por esta ley, otro de los requisitos indispensables para la ocurrencia de esta exención es que este servicio sea prestado por una asociación cultural. Bueno, y ahora lo que vamos a ver es qué es una asociación cultural. ¿Por qué esta exención antes de entrar a las asociaciones culturales? ¿Por qué esta exención no opera para las personas naturales? Bueno, porque las personas naturales tienen otra exención de IVA, que es la exención de la cual Gonzalo ya les habló, que es la exención a los servicios profesionales prestados de manera independiente. Esos servicios que prestan las personas naturales y por los cuales emiten boletas de honorario, esos siempre han estado exentos de IVA y van a seguir exentos de IVA, independientemente de la naturaleza de los mismos, porque son prestados por personas naturales. Entonces, por eso de esta exención se tenía que hacer cargo de aquellos servicios culturales prestados por personas jurídicas. En este caso, solamente restringiendo esta exención a las asociaciones culturales. Dicho eso, podríamos decir que hay dos tipos de asociaciones culturales. Están las asociaciones culturales que se clasifican como sociedades, empresas o cooperativas y, por otro lado, están las asociaciones culturales que tienen la naturaleza de entidades sin fines de lucro. Y ambas tienen requisitos distintos y por eso es importante que logremos diferenciar una de otra y que ustedes sepan a qué categoría pertenecen, porque van a tener que cumplir requisitos distintos para acceder a esta exención. Bueno, primero, refirámonos entonces a las sociedades, empresas o cooperativas. Para que una sociedad, empresa o cooperativa pueda considerarse una asociación cultural, lo primero que debe ocurrir de manera indispensable es que todos los socios de esta sociedad, empresa o cooperativa, o todos los asociados deben ser personas naturales. Y además, no solamente deben ser personas naturales, sino que deben ejercer su profesión para la sociedad. Es decir, no su profesión, sino que su oficio o lo que sea, sus funciones para la sociedad. Por lo tanto, no se permite, y esa es una consecuencia inmediata y directa de lo anterior, no se puede gozar de la exención cuando uno o más de sus socios solamente aportan el capital. O sea, solo ingresan a la sociedad, ingresan a la empresa, solo por el aporte de capital y no por los servicios que ellos prestan o por las actividades que ellos desarrollan que deben ser culturales. Tampoco pueden acceder a esta exención aquellas entidades conformadas por otras personas jurídicas, respecto de las sociedades, empresas o cooperativas, solo pueden tener socios personas naturales. Si es que en algún momento pasan a tener socios personas jurídicas o nacen con socios personas jurídicas, sea de la naturaleza que sean esas personas jurídicas, van a perder la exención de IVA a los servicios culturales. Ahora, esto no implica que las asociaciones culturales no puedan contratar gente. Pueden también contratar gente que los coayuden a realizar este giro o estas actividades culturales por las cuales nacieron. Otro de los requisitos es que el total de los ingresos percibidos por actividades distintas a las culturales no puede exceder el 35% de los ingresos brutos de la compañía. Es decir, en este caso, esta es una de las diferencias que tienen las asociaciones culturales con las sociedades de profesionales, porque si podemos recordar, las sociedades de profesionales deben tener exclusivamente como sus actividades, las actividades profesionales. Aquí a las asociaciones culturales se les ha permitido por texto expreso de la ley poder realizar incluso otras actividades de la primera categoría, es decir, actividades en las que prima el capital por sobre el trabajo. Quizás un ejemplo que no sé si se condice mucho con el giro que desarrollan ustedes, pero pongamos un caso donde una asociación cultural, además de prestar sus servicios culturales, vende poleras. Esa es una actividad de primera categoría y esa actividad igual la puede realizar, obviamente esa actividad va a estar grabada con IVA porque no va a poder acceder a la exención de la cultura, pero eso no va a hacer que pierda su calidad de asociación cultural si es que esos ingresos no superan el 35% de sus ingresos brutos totales. O sea, ese es el límite que consideró el legislador para poder otorgarles este beneficio de que no solamente realicen o exclusivamente realicen servicios culturales. Este requisito tiene que calcularse, este cálculo que tiene que hacer cada asociación cultural respecto de si cumple o no con este límite, lo tiene que hacer obviamente respecto de sus actividades del año anterior porque del mismo año no podemos saber todavía porque no ha transcurrido ese año si es que cumple con este requisito. Y por lo tanto en enero de cada año va a tener que calcular en su año anterior cuántos ingresos por actividades distintas a las culturales tuvo y si se superó o no se superó el límite y si no se superó el límite va a poder seguir haciendo uso de la exención. Obviamente para las asociaciones que recién se vayan creando que recién vayan naciendo que recién inicien actividades este requisito no es un requisito que se va a cumplir en el fondo porque yo no puedo considerar las actividades del año anterior porque esas no existen todavía. Entonces para aquellos que acaban de nacer obviamente tienen que cumplir con los demás requisitos y este requisito se le exigirá en el año 2. Y el último requisito de estas asociaciones culturales es que predomine el trabajo personal físico e intelectual por sobre el empleo de capital. Esto es súper importante que entendamos que las actividades culturales son actividades en las que nosotros hemos entendido que prima siempre el trabajo por sobre el capital o al menos así lo hemos entendido hasta ahora siempre esperando como les decía que salga la circular definitiva que va a regular esto. Pero en el fondo ¿en qué se traduce en estas asociaciones? las asociaciones culturales en particular se traduce en dos cosas una que las formas jurídicas que pueden adquirir estas asociaciones culturales no son libres por ejemplo una sociedad anónima una sociedad por acciones una sociedad en comandita por acciones son sociedades en las que nosotros hemos entendido ya históricamente desde desde la desde la extensión a las sociedades de profesionales que en esas sociedades prima el capital y por ende no podrían en principio acceder a esta extensión y lo otro relevante es que en las actividades mismas en ese 65% que deben cumplir de ingreso de ingreso en donde prime el trabajo por sobre el capital ese debe ser el núcleo de ese servicio es decir debe primar el trabajo y no deben primar las cosas no debe primar el dinero sino que debe primar el trabajo personal que realiza cada uno de los socios de esa sociedad junto con aquellos que contrató para poder prestar ese servicio eso entonces les comentaba que existen dos tipos de asociaciones culturales estaban las empresas sociedades cooperativas y también por el otro lado están las entidades sin fines de lucro que deben cumplir se les exigen otros requisitos cuáles son aquellas que taxativamente la ley dice que pueden acceder a la exención como entidades sin fines de lucro son las corporaciones y fundaciones que están reguladas por nuestro código civil son las organizaciones comunitarias funcionales constituidas de acuerdo con la ley 19.418 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias también están las organizaciones de interés público reguladas por la ley 20.500 las organizaciones a las que se refiere el decreto 2.757 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que son las asociaciones gremiales y finalmente las asociaciones a las que se refiere la ley 19.296 que establece las normas sobre asociaciones de funcionarios de la administración del Estado estas entidades sin fines de lucro también pueden ser consideradas asociaciones culturales pero siempre que cumplan con los requisitos que vamos a ver que no son iguales a los anteriores algunos se repiten pero otros no el requisito principal de estas asociaciones es que no tengan fines de lucro eso es lo primero lo otro es que presten independientemente que sea mayoritaria o minoritariamente pero presten servicios culturales servicios que se puedan calificar como aquellos que explicó Gonzalo antes que empezar a exponer yo es decir aquellos que la ley misma les otorga el carácter de cultura digo que no necesariamente pueden ser puede ser mayoritario o minoritario porque la ley acá como ustedes ven en los requisitos no le puso un límite a las actividades distintas a las culturales es decir estas asociaciones o entidades sin fines de lucro podrían prestar muchos otros tipos de servicios todos grabados con IVA quizás y prestar una vez al año me estoy poniendo en el extremo un servicio cultural y ese servicio no por ese hecho quedaría fuera de esta exención si es que se cumplen con todos los demás requisitos y finalmente otra distinción que tienen este tipo de asociaciones culturales es que si pueden estar compuestas por socios personas jurídicas pero siempre que esas personas jurídicas sean a su vez consideradas asociaciones culturales de aquellas que expliqué en la lámina anterior es decir y esto es lo que por ahora se ha establecido en la circular que salió a consulta pública pero que insisto es una cosa que tenemos que esperar a la confirmación definitiva que se debería producir dentro de las próximas semanas por ejemplo una corporación o fundación podría tener como socio una empresa si es que esa empresa es una asociación cultural y a su vez esa empresa podría tener solamente socios personas naturales sin embargo no se podría dar el caso en que una corporación o fundación tenga como asociado otra corporación o fundación y a su vez esa otra corporación o fundación esos ese tipo de de estructura jurídica o de estructura corporativa no sería compatible con esta exención a los servicios culturales eso siguiente ahí a mí se me queda pegado pero déjame ver si la puedo proyectar la puedo proyectar yo espérenme un poquito que estamos con algunos problemas técnicos me confirma si se ve Gonzalo modo de presentación todavía ahí ahí sí ahora la exención de IVA disculpen por las molestias entonces ya les decíamos antes que esto que esta que esta exención para poder ser aplicable debía cumplir con tres requisitos ya pasamos los primeros dos que sean servicios culturales que sean prestados por asociaciones culturales y hay un tercer requisito que es que estas asociaciones culturales deben encontrarse previamente inscritas en un registro y esto es una cuestión que la ley dice expresamente es decir este requisito es indispensable para poder acceder a la exención y se tiene y tiene que concurrir de manera previa al uso de la misma por eso es indispensable que al momento de invocar esta exención es decir al momento de realizar los servicios de facturarlo de documentarlo tributariamente estas sociedades deben encontrarse inscritas o estas entidades no solamente sociedades sino que estas entidades en general deben encontrarse inscritas en un registro que este servicio lleva corresponde a este servicio entonces crear y llevar este registro en donde deben inscribirse las asociaciones culturales para acceder a esta exención para la cual deben acompañar una declaración jurada bueno esto es súper importante porque este es un requisito que se debe cumplir para poder acceder a la exención y por ende el servicio emitió una resolución que es la resolución exenta número 6 del 2024 en la cual estableció la forma en que esto se iba a llevar a cabo por ahora sin perjuicio de que en el futuro es muy probable que se cree un registro mucho más completo y mucho más complejo pero por ahora para poder acceder a la exención lo que el servicio está solicitando es que se llene una declaración jurada simple firmada y suscrita por uno de los representantes legales de la sociedad o de la entidad y que se envíe esa declaración jurada a la casilla que está ahí serviciosculturales arroba si.cl lo importante de esta exigencia es que esta exigencia solo es aplicable desde el primero de enero del 2024 sin perjuicio de que la vigencia como vamos a ver es anterior a esa fecha este requisito solo es exigible para las acciones culturales después del primero de enero del 2024 entonces ¿qué significa esto? significa que si después del primero de enero del 2024 alguien pretende invocar la exención necesita previamente estar inscrito por lo tanto incluso en aquellos servicios que se pudieran calificar como culturales y que sean prestados por una asociación cultural si esa asociación cultural después del primero de enero del 2024 no está inscrita en este registro es decir no ha presentado su declaración jurada y no la ha enviado a este correo electrónico esos servicios van a quedar afectos ahí a menos que gocen de alguna otra exención pero en principio van a quedar afectos y por eso es súper importante que ustedes conozcan en el fondo esta resolución y esta declaración jurada que les vamos a mostrar en la diapositiva siguiente este es el formato de declaración jurada que se debe presentar que está como anexo como en la parte de abajo de la resolución y que si uno pincha aparece este anexo y es es muy fácil de llenar en el fondo lo tiene que llenar un representante legal de la compañía poner su root firmarlo y declarar qué tipo de asociación cultural es de todas aquellas que vimos anteriormente si es una empresa si es una cooperativa si es una corporación o fundación etcétera y debe con su firma lo que está haciendo es declarar que cumple con los requisitos que están acá yo no sé si probablemente no se ve el mouse pero no importa pero son los requisitos que están ahí establecidos y que son los mismos que nosotros acabamos de ver en la presentación ¿se puede ver el mouse por si acaso? ah perfecto súper entonces estos requisitos que están acá que como como les dije son distintos dependiendo del tipo de asociación cultural que son si son empresas sociedades o cooperativas van a tener que declarar que cumplen con estos requisitos que están acá arriba y si son entidades sin fines de lucro bueno van a tener que cumplir con estos requisitos que están acá habiendo presentado esa declaración jurada ustedes pueden acceder a la exención ahora acaba de dejar claro que el hecho de presentar esta declaración si bien es un requisito es uno más de los requisitos para poder acceder a esta exención no garantiza que esta exención se esté utilizando correctamente porque en esta declaración uno puede poner cualquier cosa pero eso obviamente está sujeto a las instancias de fiscalización posteriores que puede llevar a cabo este servicio en relación con el cumplimiento efectivo de los requisitos que vimos antes porque como les dije este requisito del registro es uno más de los tres requisitos que deben cumplir que se deben observar para poder acceder a la exención de los servicios culturales bueno como última cosa no no es la última cosa en verdad todavía todavía queda un poquito de presentación pero vamos a ver qué ocurre con el impuesto a la renta muy brevemente qué ocurre con el impuesto a la renta en el caso de las acciones culturales esto también es una cosa que está en el proyecto de circular pero que aún debe ser confirmado por la circular definitiva que debería salir dentro de las próximas semanas bueno como muy bien dijo Gonzalo esta norma nace esta nueva exención nace de el hecho de que la exención a las sociedades de profesionales no alcanzó a todos los ámbitos que el legislador quería para efectos de proteger estos este tipo de servicios estos servicios culturales y por lo tanto lo que dice la ley tanto en su título como en su espíritu es que lo que pretende es asimilar estas asociaciones culturales a las sociedades de profesionales y en ese sentido nosotros entendemos que eso sirve para interpretar justamente la norma y por eso hemos entendido que en su tributación también estas asociaciones culturales son parecidas a las sociedades de profesionales y ahora vamos a ver por qué además de por aquellas cosas que ya les comenté anteriormente en cuanto al impuesto a la renta también vamos a tener que distinguir entre estas dos tipos de asociaciones culturales respecto a las empresas sociedades o cooperativas que sean asociaciones culturales vamos a tener que distinguir a su vez si es que solo realizan actividades culturales en las que prime el trabajo por sobre el capital o si es que también realizan actividades de la primera categoría es decir aquellas en que prima el capital por sobre el trabajo personal en el primero de los casos si es que solo realizan actividades en las que prima el trabajo van a tener que tributar en principio en la segunda categoría es decir con impuesto global complementario con el impuesto final sin poder diferir este impuesto final pero justamente como estas asociaciones nosotros las hemos tomado como asimilables a las sociedades de profesionales así como las sociedades de profesionales pueden hacerlo las asociaciones culturales también podrían optar por tributar en la primera categoría y acogerse a sus normas lo que significa llevar contabilidad completa lo que significa pagar el impuesto de primera categoría y pagar el impuesto global complementario después cuando se distribuyan cuando se realizan los retiros de utilidades por ejemplo etcétera ahora si es que estas asociaciones culturales realizan al menos un giro de primera categoría bueno van a tener que tributar completamente como entidades de la primera categoría y por lo tanto van a tener que tributar con el impuesto con ese impuesto con el impuesto de primera categoría sin perjuicio de la exención esto no obsta a que concurran los requisitos para la exención y por otro lado las demás entidades sin fines de lucro se van a regir por sus propias reglas y van a estar grabadas con impuesto de primera categoría en caso de que sus actividades resulten afectas a impuestos para resumir un poco esta presentación y también para hablarles un poco de la documentación tributaria que deben emitir por sus servicios estas asociaciones culturales podríamos dividir entonces qué pasa con las asociaciones culturales en IVA y en renta en el impuesto al valor agregado y en el impuesto a la renta en cuanto al IVA si reúnen estas asociaciones culturales todos los requisitos que nosotros vimos anteriormente van a tener que emitir documentos exentos de IVA estos documentos exentos de IVA son aquellos que regula la resolución 60-80 de 1999 y son documentos que no están grabados con IVA es decir no se recarga IVA en ellos no se recarga el 19% al consumidor final ahora por el contrario si no reunieran los requisitos señalados deberán emitir documentos afectos a este impuesto y por lo tanto deberán recargar al consumidor final el 19% de IVA o al beneficiario de este servicio si es que no es el consumidor final también le van a tener que recargar este mismo impuesto y en cuanto al impuesto a la renta bueno lo que les acabo de decir vamos a tener que distinguir si es que se acogen a las normas de primera categoría o tienen que tributar bajo las normas de primera categoría o tributan de acuerdo con las normas de la segunda categoría en caso de que tributen de acuerdo con las normas de segunda categoría y no opten por tributar en la primera van a tener que documentar sus servicios mediante una boleta de honorarios al igual que lo haría una persona natural que preste su servicio por el contrario si es que optan por tributar en la primera categoría o quedan por defecto tributando en primera categoría vamos a tener que a su vez distinguir nuevamente si respecto a estos servicios culturales se cumplen con los requisitos vamos a emitir una boleta no afecta o exenta de ellos ¿no es cierto? y si no los reúnen va a ser una boleta grabada con IVA boleta factura dependiendo si el beneficiario del servicio es o no un contribuyente de IVA y es o no el beneficiario final de estos servicios recordemos que el IVA en general graba si bien graba el valor agregado lo que pretende es que el consumidor final de un servicio o de un bien sea el que pague el 19% a él se le recarga económicamente este tributo finalmente y para terminar con esta presentación vamos a hablar de la vigencia que ya lo adelanté un poco pero las modificaciones introducidas por la ley 21.622 parten su vigencia a contar del primero de mayo del 2023 incluso antes de cuando esta ley salió publicada esta ley tiene efectos retroactivos en ese sentido y parte desde el primero de mayo del 2023 sin perjuicio de eso ¿se acuerdan que yo les hablé de tres requisitos y dijimos que el último estaba sujeto al primero de enero del año 2024 entonces eso es súper importante porque todos aquellos servicios que se hayan prestado entre el primero de mayo del 2023 y el 31 de diciembre del 2023 solo van a requerir dos requisitos y no tres porque ya no van a no van a requerir estar inscritos en este registro porque no existía este registro y porque la ley no nos ordenaba tener que cumplir con este requisito y solo van a tener que cumplir con los dos requisitos primeros que les hablamos que es prestar servicios culturales y que esos servicios culturales sean prestados a su vez por una asociación cultural por lo tanto por eso hay que ver bien la vigencia porque si bien parte contando desde el primero de mayo la regulación completa parte desde el primero de enero y por lo tanto entre el primero de mayo y el primero de enero del 2024 vamos a tener un régimen más o menos especial en donde las asociaciones culturales van a tener que cumplir con menos requisitos porque solo van a tener que ser asociaciones culturales que presten servicios culturales bueno algunas consideraciones finales la ley dispone si bien la ley dispone que la fiscalización de esta exención le corresponde al servicio de impuestos internos el servicio de impuestos internos puede solicitar al ministerio de las culturas las artes y el patrimonio un informe o una opinión respecto a cada una de las actividades en particular como les comentaba nosotros no solamente dictamos circulares sino que también dictamos oficio que se refieren a situaciones particulares y probablemente hay situaciones que van a estar muy al borde de lo que podría ser un servicio cultural y de lo que no quizás no podría ser un servicio cultural que vamos a tener que ocupar esta facultad y consultarle al ministerio de las culturas la arte y el patrimonio que son aquellos que tienen mucho más conocimiento que nosotros en este sentido es también importante que ustedes sepan que existe en la página web del servicio un lugar en donde se puede consultar al servicio impuesto interno esto tiene un procedimiento la verdad es que es un poco largo pero a nosotros nos llegan esas consultas cuando son de interpretación normativa si es que alguien tiene una duda respecto de la interpretación normativa de estas normas de esta nueva exención nos puede preguntar a través de la página web del servicio es un procedimiento bastante fácil para hacerlo sin perjuicio de que es un poco larga el trámite para poder emitir la respuesta porque esta respuesta es un oficio que está firmado por el director nacional y que por ende tiene todos los efectos para nosotros que tiene cualquier cosa que esté firmada por nuestro director y como ya les he dicho y como ya les hemos dicho en varias ocasiones durante esta charla la circular definitiva se debiera se debiera publicar dentro de las próximas semanas y ahí probablemente se van a solucionar como muchas de las dudas que ustedes pudieran tener respecto de la aplicación de esta exención y quizás respecto a las cuales nosotros no les vamos a poder resolver hoy día pero bueno tratamos de hacer lo posible en ese sentido les agradecemos a todos habernos escuchado y espero que tengamos ahora la posibilidad de que nos manifiesten ciertas preguntas y poder ojalá responderlas de la mejor manera posible Muchísimas gracias Alfred Muchísimas gracias Gonzalo y al equipo también que hay detrás que colaboró preparando este material nosotros les hicimos consultas a través de un formulario también a ustedes y muchos de ustedes escribieron también a través de la plataforma SIDAC o directamente a la Secretaría de Economía Creativa haciendo más consultas esta presentación también se ha basado en como decían nuestros colegas en una primera aproximación bastante aclaratoria en varios puntos sin embargo debemos todavía esperar esa circular para ya afianzar todo esto que tenemos lo que obviamente vamos a publicar vamos a difundir para que todos estemos muy al día vamos a hacer ahora unas preguntas hemos recibido hartas consultas agradecemos a todos el interés voy a nombrar algunas somos una editorial SPA a partir de ahora podemos facturar por nuestros servicios de edición sin IVA ¿qué pasa con las licitaciones? ya Carolina esa es una súper buena pregunta y lamentablemente no la vamos a poder responder ahora el contrato de edición la verdad es que es un contrato que está regulado en nuestra legislación expresamente y por eso que este es un caso que probablemente tengamos que resolver mediante un oficio en donde podamos ver todos los antecedentes del contribuyente porque la verdad es que a priori no se los vamos a poder responder y disculpen en verdad pero en el fondo porque el contrato de edición hay que ver si es que en ese contrato se prestan servicios quién es el que presta el servicio ¿no es cierto? si es que en ese servicio prima el trabajo por sobre el capital o prima el capital o si en realidad el contrato de edición tiene por objeto transferir o pagar derechos de propiedad intelectual por ejemplo que se regulan de manera distinta en nuestra legislación entonces dadas esas consideraciones es una cosa que tenemos que responder nosotros pero tenemos que responder por las vías formales que es un oficio emitido y firmado por nuestro director que probablemente vamos a ver nosotros yo los invito invito a esa editorial a recopilar los antecedentes respecto a este servicio y poder realizar la consulta al director ¿dónde dirigen su consulta? mira es súper fácil el procedimiento ellos se meten a su página web a su portal del servicio impuesto interno meten su clave y hay una parte en donde dice consultas de interpretación normativa y es ahí donde ellos completan un formulario muy fácil y la idea es que acompañen antecedentes que no sea solo una descripción corta sino que acompañen antecedentes hagan una presentación formal para que nosotros tengamos todo lo necesario para poder resolver su presentación ahora sin perjuicio de esto recordemos que en la charla vimos que las asociaciones culturales en las asociaciones culturales tenían que primar el trabajo por sobre el capital y recordemos también que yo les dije que nosotros hemos entendido históricamente que en las sociedades anónimas y en las sociedades por acciones y en las sociedades en comandita por acciones no prima el trabajo por sobre el capital sino que prima el capital y por ende sin perjuicio de lo que nosotros pudiéramos analizar respecto del servicio si es que ese servicio tiene el carácter de cultural al menos en lo que nos plantea quien nos pregunta esa asociación no sería una asociación cultural en los términos de la ley porque sería una sociedad por acción muchas gracias Alfred invitamos entonces y allí solo que nos recuerdes Alfred si hay tiempos de respuesta si tiene el servicio de impuesto interno ante un requerimiento formal por la vía oficial de todas maneras nosotros tenemos tenemos circulares internas que nos regulan este procedimiento y este procedimiento para que ustedes se formen una idea tiene un plazo de 90 días hábiles administrativos los días hábiles administrativos se cuentan de lunes a viernes y ese es el plazo que nosotros tenemos ese plazo tiene un sentido es porque la verdad es que no vemos nosotros solamente los resolutores la consulta sino que para que algo salga firmado por el director tiene que no solamente ser revisado por nosotros ser revisado por nuestra jefatura por los subdirectores respectivos y al final igual lo revisa el director todo antes de firmarlo obviamente entonces eso requiere un plazo el director tiene que revisar muchas cosas todos los días entonces la verdad es que ese plazo es un poco largo sí, pero perdón la interrupción si bien tenemos este plazo y esta posibilidad de efectuar consultas normativas recordar algo que dijeron Gonzalo y Alfred en el transcurso de la presentación que es que está pronta a salir la circular que regula e instruye sobre este tema entonces tal vez sería mejor esperar la circular porque la idea es que muchas de estas consultas queden resueltas ahí en ese documento y no perdamos el tiempo haciendo consultas particulares sobre cosas que ya vienen ahí ahora para tener una idea de la circular también recordar que esta estuvo en consulta pública está en la página web del servicio de impuestos internos hay un link al que uno puede llegar al final de la página abajo hay una parte donde dice normativa y jurisprudencia ahí uno se mete hay otro link que dice consultas públicas y hay que ir a las consultas públicas terminadas y yo diría que una de las últimas es precisamente esta circular así que le sugiero que vayan viendo ese link y ahí hay muchas de estas consultas que estamos viendo en el chat que ya están resueltas una de esas cosas es lo que Alfred señaló recién que es que nuestro entendimiento es que toda SPA no cumple con los requisitos para aplicar esta exención gracias Cecilia muchas gracias por complementar y sin perjuicio de lo anterior nosotros vamos como esta circular aún no ha salido yo voy a tomar nota de todas aquellas cosas que no podamos responderles porque aún no tengamos solucionadas para ver si es que es atingente referirse a ellas en la circular o si no dejarlo para las consultas que puedan hacer ustedes posteriormente a que esa circular sea de mí perfecto también como les decíamos esta charla va a quedar grabada la vamos a colgar también y por lo tanto todos van a poder revisitarla y revisar también en detalle quizás ese esquema y esa presentación algunos nos decían que era un poco pequeña la letra no alcanzaban a ver bien entonces también al poder descargar la presentación quizás va a ser más fácil eso también nosotros lo podríamos compartir voy a leer otras consultas ay perdón no me quedó claro si como persona natural que factura bajo con el código 9001 puedo acogerme a la ley ¿no? y otra ¿cuál es la perdón ¿cuál es el código? el código 9001 que se llama servicios de producción de obras de teatro es el 900000 claro 900001 900001 ya bueno lo primero que cabe recordar es que y esto pasa igual en todas las exenciones tanto en la exención de sociedades profesionales como en esta y es que el cumplimiento de los requisitos de la exención no tiene no tiene necesariamente un correlato con los giros o actividades económicas los giros o actividades económicas son giros genéricos que vienen que de hecho son nóminas internacionales que nosotros no podemos llegar y cambiar y por ende cuando alguien quiera hacer uso de esta exención recuerde que nosotros le dijimos que tenía que ser una actividad clasificada en la segunda categoría porque tenía que primar el trabajo por sobre el capital y por ende cuando inicie actividades o modifique las que ya tiene tiene que tener ese aspecto en consideración para escoger su actividad económica en este caso el código de actividad económica 900.001 que es de servicios de producción de obras de teatro dice que está afecto a IVA y tiene categoría tributaria primera categoría entonces yo lo que le sugiero a esas personas es que sin perjuicio de que esto insisto como que falta regulación porque falta la circular falta el tema del registro más definitivo que va a corregir todas estas cosas pero lo importante es que ustedes al momento de iniciar sus actividades consideren también eso en su código porque si ese código es de primera categoría y es afecto a IVA y ustedes entienden que sus servicios son culturales y son prestados por asociaciones culturales deberían escoger un código que esté en la segunda categoría no sé si me explico o un código gris al menos que tenga la opción de decir si es que uno está o no grabado con IVA si uno es de primera o segunda porque si no va a haber problemas después en fiscalización las exenciones no están asociadas a códigos no porque uno inicie actividades en un código determinado va a acceder a la exención y porque lo haga en otro código no va a acceder entonces no es que los códigos estén asociados sino que para que se cumplan con los requisitos de la exención el servicio debe ser cultural y eso no necesariamente tiene que ver con los códigos tiene que ver con la definición legal de servicio cultural perfecto por otra parte acá una consulta nos dice la circular es lo mismo que el reglamento de la ley si no es así podrían explicar su diferencia no 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 es lo mismo la circular es un documento que emite en este caso nosotros como se dice un puesto interno que lo que busca es aclarar determinada materia el reglamento digamos está ligado a un cuerpo normativo que surgió del legislador que no es el caso de nosotros perfecto recordemos que las las instrucciones que imparte este servicio sean sean circulares o sean oficios o sean resoluciones se basan en la facultad que tiene el director para interpretar la norma tributaria que no es lo mismo que una que que un reglamento que un reglamento es un es un cuerpo legislativo no interpretativo de acuerdo acá hay una pregunta que ha surgido mucho y también en los días previos una ONG dice somos una ONG podemos postular a través de mercado público proyectos sin IVA habiendo entregado la declaración jurada nos consultan lo mismo somos productoras podemos postular como exentos a actividades culturales ahí es como como les comentábamos todo va a depender el tratamiento tributario de IVA de una actividad es súper casuístico y depende de analizar cada una de las situaciones en este caso una ONG no sé cómo estará configurada esa ONG con qué forma jurídica habría que revisar si es que cumple con esa forma jurídica que nosotros estamos que nosotros les contamos hoy día que está en la presentación que está en el proyecto de circular que está en la ley además y si es que cumple con ello si es que presta efectivamente servicios en donde lo que prima es el trabajo y no el capital pero es una cosa pero escucha Carolina te insisto que es una cosa demasiado casuística nosotros no vamos a poder decir si las productoras sí las productoras no porque van a haber productoras probablemente que sí y otras que no porque depende de cómo desarrollan su actividad de con qué medios lo hacen etcétera hay otra consulta que es recurrente que tiene que ver con la declaración jurada ¿cuándo podemos comenzar a operar facturando exentos de IVA si la declaración jurada ya ha sido entregada? es urgente conocer esto inmediatamente o sea entregada la declaración jurada si es que ustedes cumplen con los requisitos recordemos que en Chile funcionamos con un sistema de autodeclaración es decir nosotros en principio consideramos lo que el contribuyente nos declara y después lo vamos a fiscalizar si es que ustedes consideran que cumplen con los requisitos y además presentaron la declaración jurada pueden inmediatamente hacer uso de la exención acá hay una una persona que nos dice no entendí lo de las personas naturales el año pasado como persona natural pagué IVA al dar factura no entiendo ¿me pueden explicar por favor? sí lo que pasa es que eso debe haber sido porque primero las personas naturales cuando desarrollan servicios de manera independiente deben documentarlos con una boleta de honorarios por la cual el fisco realiza una retención que va a los PPM que va a la seguridad social y todo si es que esa persona emitió una factura es probablemente porque tiene la calidad de empresario individual ¿cierto? y al tener la calidad de empresario individual él desarrolla actividades en las que prima el capital por sobre el trabajo porque si no no sería empresario individual y por lo tanto lamentablemente no puede hacer uso de esa exención si es que emitió una factura una boleta grabada con IVA como empresario individual muy bien por otra parte nosotros pagamos IVA todo el 2023 ese IVA será devuelto en la ley no se deja nada claro respecto de la retroactividad del IVA pagado en 2023 sí la verdad es que es un tema bien complejo para nosotros recordemos que la exención parte en mayo ¿cierto? y de mayo a diciembre tenemos un régimen especial que no que no exige la declaración jurada ¿cierto? entonces solamente con el cumplimiento de los requisitos se hacía operativa la exención sin embargo como yo les les traté de explicar al final de la presentación el IVA es un impuesto que grava el consumo y lo que pretende es que todos aquellos que formen parte de esta cadena en la que se desarrolla un servicio aporten el 19% paguen el 19% de aquel valor que le están agregando a ese servicio pero ese 19% la verdad es que en la norma no lo soporta económicamente el prestador del servicio sino que lo soporta económicamente el consumidor final y por ende cuando uno una persona cuando un prestador recarga IVA sobre el precio a su beneficiario lo que está haciendo es traspasarle el IVA a él ¿cierto? entonces lo que la ley asume y nosotros tenemos reglas especiales en esta materia lo que la ley asume es que si es que uno recargó un IVA erróneamente y por lo tanto la actividad no era porque la actividad no era afecta sino que era exenta de IVA yo le tengo que yo como prestador le tengo que restituir el IVA a mi beneficiario antes de ir a pedirle al fisco la devolución porque ese IVA no es mío ese IVA yo lo retuve solamente pero ese IVA lo pagó con su patrimonio el beneficiario del servicio quien puede ser el consumidor final u otro contribuyente pero en el fondo por eso es súper importante tener en cuenta que en el IVA las solicitudes de devolución de impuestos y esto está regulado en el artículo 126 y 128 del código tributario dependen directamente de que previamente a solicitar la devolución o junto con solicitar la devolución el contribuyente nos acredite que previamente restituyó el IVA a quien se lo recargó erróneamente muchas gracias hay una consulta soy la única socia y mi PJ es SPA relacionada con las artes ¿tendré que seguir pagando IVA? soy una que disculpa que arriba aparte no la escuché soy la única socia y mi PJ es SPA relacionada con las artes ¿tendré que seguir pagando IVA? ah perfecto ya no sé si recuerdan pero en un momento en parte de la presentación cuando Alfred estaba hablando de quienes podían entenderse por acciones culturales mencionó sociedades empresas en general y la verdad es que lo hizo sin colocarle un apellido en consecuencia también quiero aprovechar de que están creo que un par de preguntas un poco similares con el tema del SPA sí comentar de que sí la SPA efectivamente podrían pero el amigo cumple los requisitos luego habiendo inscrito solo para para complementar recordemos que las 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 sociedades por acciones son sociedades en las que nosotros hemos entendido que prima el capital y por ende no podría cumplir con los requisitos de esa SPA lamentablemente siempre tienen la posibilidad estas personas que estén que sean accionistas en el fondo de su propia SPA de reorganizarse esa posibilidad siempre está recordemos que la ley nos da esa posibilidad nos da una legítima opción de conductas para poder movernos desde el punto de vista tributario y no necesariamente nos exige escoger la forma más gravosa y por lo tanto esa persona que tiene una sociedad por acciones podrá reestructurarse para poder cumplir con los requisitos para poder acceder a esta exención podría prestar los servicios como persona legal podría constituirse con alguien más como una sociedad de responsabilidad limitada hay opciones que las tendrá que consultar con su asesor pero en el fondo no claro en principio no porque es una sociedad por acciones y en las sociedades por acciones prima el capital gracias aprovecho allí de comentar también que vamos a abrir próximamente una asistencia técnica también en materias tributarias en materias legales así que también esa sin duda va a servir para quizás estas reestructuraciones que algunos de ustedes requieran o estimen pertinentes hacer por otra parte una consulta muy puntual ya habiendo inscrito a la fundación que asesoro en el registro del servicio impuesto interno dos dudas una donde se puede cotejar que la inscripción quedó validada en el registro del servicio y dos actualmente estando registrado en el servicio impuesto interno ya podría cogerme la ley y evitar el trámite de exención ante la subsecretaría de las culturas no me voy a repetir la pregunta por favor si es que ahí ya creo que se enredó y va bien clarito pero en la última parte yo creo que se confundió también nos dice primero donde se puede cotejar que la inscripción quedó validada en el registro del servicio impuesto internos eso no es necesario te respondo al tiro eso no es necesario cotejarlo con el solo envío del mail puedes guardar en el fondo en tus registros el envío el correo y todo para después poder acreditarlo pero por ese solo hecho ya queda hecho el registro sin perjuicio de que ya le hemos indicado varias veces que este registro es solamente el cumplimiento de un requisito formal pero eso no obsta a que deben cumplir con todos los otros requisitos aunque estén o no inscritos porque probablemente van a haber algunas asociaciones que se van a inscribir que van a presentar su declaración jurada y ese trámite va a estar y por lo tanto van a cumplir con ese requisito pero no van a cumplir con alguno de los otros por ejemplo no sé una SPA que presenta el recurso una sociedad anónima que presenta su declaración jurada cierto ellos claro bien van a poder presentar esa declaración jurada enviar el correo pero no van a cumplir con los otros requisitos entonces si es que utilizan la extensión de la cultura la van a estar utilizando erróneamente y por lo tanto el servicio va a poder fiscalizarlos posteriormente y exigirle el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ahí la segunda parte y la segunda dice actualmente estando registrado en el servicio de impuesto interno ya podría acogerme a la ley y evitar el trámite de exención ante la subsecretaría de las culturas yo creo que ahí quizás se está confundiendo como de exención porque efectivamente como dijo Gonzalo como dijo Gonzalo hay una exención que es específicamente para las entradas a espectáculos artísticos culturales públicos y esa sí requiere de la avisación del ministerio de la subsecretaría y esa nosotros entendemos que esa exención sigue operando de la misma manera por especialidad en el fondo y eso es algo de lo que está en la circular que fue sometida a consulta pública y que esperemos se confirme en la circular definitiva pero en el fondo el tratamiento de ellos de aquellos que pretendan ocupar la exención a las entradas va a seguir operando de la misma manera y también va a tener que pedirle la avisación al ministerio de subsecretaría bien acá hay una duda de asociaciones gremiales dice el carácter de la asociación cultural se activa año a año pregunto esto ya que en el caso de las asociaciones gremiales quizás no todos los socios empresas califican como asociaciones culturales ¿qué pasa si la empresa no califica en el año evaluar pero al año siguiente sí ¿cómo las asociaciones gremiales llevan ese control? Sí mira la verdad es que respecto a esto sí es una el registro va a ser un registro que se va a ir actualizando anualmente pero esta pregunta es demasiado práctica para nosotros y responde a una situación muy particular que debiera resolverse por las vías correspondientes mediante un oficio etcétera si es que él tiene la situación en particular una situación particular que le está afectando la exención va a ser y el registro va a ser actualizado año a año y por lo tanto uno va a tener que cumplir todos los años con estos requisitos de manera permanente no esporádica pero más allá de eso no hay más que les pueda informar en esta instancia perfecto ahí invitamos a esos gremios sabemos que hay consultas del gremio de compañías de los gremios audiovisuales a también escribir esas consultas particulares hay mucho de casuística en esto así es que esperamos la circular pero por supuesto también cuando quedan consultas que son mucho más al detalle importante hacerlas por la vía formal tengo una productora si para un festival de música arriendo un escenario ese servicio de arriendo estará grabado con IVA o exento bueno preguntas similares ya se nos repiten sí sí eso igual es posible responder yo creo porque recordemos que el arrendamiento está recogido especialmente en nuestra norma está recogido con un hecho grabado especial y tiene que cumplir con ciertos requisitos además yo creo que es fácil darse cuenta que en el arriendo de un bien mueble de un bien inmueble construido etcétera es difícil entender o es difícil que se pueda entender que prima el trabajo por sobre el capital porque justamente no está rendando un bien entonces la verdad es que a priori sin perjuicio de que no es algo que esté resuelto vía oficio es muy probable que no se pueda acoger a la extensión dado que tiene una regulación particular el arriendo de bienes muebles muchas gracias podrían explicar qué significa para el servicio impuesto interno una asociación cultural al parecer el significado es distinto que el que se usa en el ámbito de la cultura antes de responder Alfred solo aclarar que estos términos fueron trabajados justamente con agentes del sector cultural invitados por el propio ministerio de las culturas así como por el ministerio de hacienda en donde estas categorías fueron discutidas y por lo tanto esperamos que sí se asemejen mucho a la práctica y al ejercicio cultural adelante Alfred la verdad es que la definición de servicio cultural es bastante amplia se puede ver en la norma nosotros vamos a recogir esa norma en la circular de manera completa porque es algo que estamos mandatados a hacer y por lo tanto no sé es bastante amplia no te sabría responder más que eso un servicio publicitario se considera para esta exención por ejemplo un video para televisión realizado en animación ese es un caso ese es un caso también particular que habría que analizar dependiendo del servicio y habría que ver si en ese servicio varias cosas si en ese servicio prima el trabajo prima el capital si se presta por una asociación cultural que está inscrita hay que escuchar esos casos no les puedo decir si es que sí o no ahora porque deben ser analizados en su mérito con los antecedentes no es que no es que hayan servicios que de plano hay algunos que de plano no porque de plano uno puede entender que prima el capital pero hay otros en donde sí puede ser que en algunos casos prime el trabajo y sean considerados culturales pero tendríamos que verlo caso a caso perfecto soy la única socia que en IPJ es ah no eso ya lo lo habíamos leído un servicio cultural puede ser la producción de eventos por ejemplo servicios de amplificación y sonida sonido misma respuesta que antes hay que analizarlo caso a caso siempre considerando que en estas actividades debe primar el trabajo y habría que verse acá en una amplificación en una sonorización no sé cómo se dice uno pudiera entender que puede primar el trabajo en algunos casos pero es una cosa que que se tiene que analizar caso a caso con los antecedentes una vez emitida la declaración jurada ¿se obtiene algún respaldo de esa recepción? lo que lo que les dije recién la verdad es que no sé si es que el servicio está enviando pero si no les llegó es porque no lo está enviando porque no está enviando un correo de rebote pero ustedes solamente con guardar el correo o sea con eso están totalmente cubiertos porque la el cumplimiento de ese requisito por ahora por ahora ocurre solamente con el envío del de la declaración jurada firmada por uno de los representantes legales sin perjuicio de que después esto probablemente cambie y se haga un registro un poco más completo y todo pero cuestión que va a ser informada por todo por todos estos medios necesarios acá vamos a ir ya cerrando las respuestas se están repitiendo yo creo que hay un punto acá hay varias con consultas respecto de las SPA efectivamente muchas empresas culturales y allí damos fe como ministerio de las culturas corresponden también ha habido todo un trabajo de formalización alguien acá comentaba que han participado en cursos de Corfo probablemente cursos del propio ministerio de las culturas y de otras entidades para formalizarse y efectivamente la SPA es una alternativa de formalización también para el sector cultural y en ese sentido claro hay dudas respecto a poder seguir usando cómo usar esta tipología la verdad es que entendemos perfectamente eso pero lamentablemente fue lo mismo que ocurrió con las sociedades de profesionales como les decía esta ley tiene el espíritu de asimilar las asociaciones culturales a las sociedades de profesionales y la verdad es que se generaron los mismos problemas con las sociedades de profesionales y que se terminaron solucionando finalmente nosotros al menos hasta ahora la norma no nos ha dado una posibilidad de cambiar ese criterio que ya viene siendo sostenido de manera consistente y por lo tanto no hay más que yo les pudiera decir que en el fondo no pueden ser posibilidades por eso en este sentido es súper bueno esa claridad creo yo también para nuestros usuarios porque efectivamente va a ser uno de los puntos seguramente que nos tensionan más pero por otro lado también vamos a tener que ser capaces como ministerio de poder acompañar esas transformaciones en algunos casos de sus propias estructuras o ir analizando también con cada uno de ellos esas situaciones probablemente acá nos preguntan cuál es la diferencia entre que prime el trabajo y prime el capital hay muchos de las actividades culturales que desde el punto de vista del sector nosotros decimos son servicios en su mayoría son servicios culturales y efectivamente prestan un valor a la sociedad bastante alto allí si nos podrías dar algo de lo que dice en líneas generales algo que dice ya el proyecto de circular es que para este tema vamos a algunas de las cosas que se consideran es una cuestión que está dejado exclusivamente al ámbito de fiscalización es fiscalización el que va a determinar caso a caso si es que si es que se puede acceder a esta exención o no si es que prima el capital o prima el trabajo pero algunas de las cosas la cuantía del capital por ejemplo algunas de las cosas que se va a considerar el activo el valor de los activos fijos que estén aportados a esa sociedad eso es súper importante si yo tengo un activo fijo de millones de dólares es difícil entender que en cualquier servicio en que intervenga ese activo fijo no va a primar el capital por ejemplo la cantidad de personas contratadas si yo tengo tres socios y tengo trescientas personas contratadas escucha estoy llevando los casos al extremo para que se entienda la relevancia del trabajo de los socios también es súper importante que efectivamente estén metidos en la prestación del servicio cultural esas son algunas de las cosas que salen en la circular y que pueden ayudar como aclarar un poquito este panorama pero pero es verdad que desde el punto de vista normativo claro se dan lineamientos generales pero esto está entregado a las unidades de fiscalización en las instancias de fiscalización correspondientes de acuerdo y en eso por eso también es importante este tipo de charlas informativas y de ir poniéndonos al día en esta temática porque efectivamente son distintas unidades son materias complejas a veces y otras no tanto a veces es un tema ya una vez que uno comprende la lógica del trabajo o esta separación puede fluir bastante bien así que agradecemos también a impuestos internos la disposición para esta hora y ya casi media que llevamos revisando muchas de las consultas se repiten como decía en torno a esta temática había una que me parecía también bien interesante a propósito el ejemplo de las poleras que tú mismo decías cuando hay algo claro a quién le preguntarían lo de las poleras nos dicen acá algunos colegas eso se lo van a preguntar a cultura o ustedes quién definiría entonces claro no porque en el fondo en ese caso nosotros tenemos por un lado la prestación cultural no es cierto que tiene que cumplir con todos los requisitos pero acordémonos que una de las principales diferencias que tiene la regulación de las asociaciones culturales respecto de las sociedades de profesionales es que las asociaciones culturales pueden además prestar otros servicios o desarrollar otros giros que estén clasificados en la primera categoría entonces respecto de esas otras cosas siempre que cumplan con este límite del 35% esas cosas van a estar grabadas van a tener su tributación normal pero no van a contaminar de alguna manera el servicio cultural que sí se presta entonces en realidad con las poleras nosotros no le vamos a preguntar a nadie si las poleras son culturales o no porque esa polera esa venta de poleras es claro que no es una actividad cultural y que se va a poder hacer siempre que cumpla con los límites que la misma ley establece y ahí una diseñadora o alguien con espíritu diseñadora te diría y si esa polera está transmitiendo un mensaje cultural y está hecha con un material orgánico y trabajamos unos servicios culturales enormes para llegar a eso quiero decir con ese ejemplo extremo que estoy dando también y medio caricatura pero sí estoy diciendo que efectivamente hay mucha particularidad en cada una de las disciplinas artísticas y servicios que prestamos ahora una cosa solo una precisión que una cosa es diseñar esa polera o prestar el servicio de diseño de esa polera y otra cosa muy distinta es en la general entonces recordemos que el IVA está estructurado en base a ventas y servicios lo que graba el IVA son las ventas y los servicios y respecto de las ventas no hay duda que la imaginación de un bien corporal mueble a título oneroso está grabado y esta exención no afecta a esa venta en ningún caso porque afecta a los servicios entonces es la prestación de servicios la cual podría estar sujeta a esta exención por lo tanto no hay forma de entender no podría haber forma de entender que si yo vendo una polera transfiero a título oneroso una polera que ahí pudiera haber un servicio sin perjuicio de que detrás de ello uno nunca sabe los servicios que pueden haber y que pueden o no ser culturales pero la transferencia o la venta de la polera misma exacto y es lo que sucede con las artes de la visualidad por ejemplo una obra artística cierto que tiene un servicio toda una curatoría un diseño detrás un desarrollo creativo luego efectivamente también es un bien y por lo tanto se exporta o se vende como un bien entonces allí también hay una distribución de lo que es el bien y el servicio dentro del propio hecho cultural por lo tanto los invitamos a esperar esta circular que va a venir con muchas más claridades de lo que hoy día tenemos pero además a continuar con los canales oficiales acá algunos de ustedes nos consultaban que bueno ver caras algunos me escriben al chat directamente y me dicen caro porfa pídele el contacto directo pídele el número de teléfono les digo nosotros no podemos dar los contactos de cada una de las personas porque como estas son materias que tienen que regular y necesitamos entregar información completa tenemos que hacerlos por los canales oficiales por la página de impuestos internos tal como señalaba Cecilia Alfred al comienzo en donde está la posibilidad entonces de mandar la consulta formal nosotros también tenemos distintos interlocutores dado el proceso en que se encuentre como decía Alfred también hay otra esta fiscalización está normativa por lo tanto también asistencia por ejemplo asistencia entonces necesitamos efectivamente una contraparte y esa contraparte es lo oficial es lo que se entra por la página web así que también en todo caso nosotros en todo caso nosotros también quedamos como absoluta disposición si quieren generar esta instancia conversarlas por las vías que correspondan solicitarle al departamento de gestión de asuntos corporativos que organice otras instancias en el futuro quizás nosotros siempre quedamos a disposición de eso pero siempre por las vías que tienen que darse perfecto sin duda una vez que esté la circular vamos a volver a insistir desde cultura a tener quizás nuevas bajadas ya teniendo claridades de eso ver las dudas que nos vayan quedando así que los invito también a estar en contacto permanente con nosotros con la Secretaría de Economía Creativa con la Subsecretaría por supuesto con el Ministerio de las Culturas en su conjunto vamos a estar siempre en permanente relación con los otros servicios para poder llegar en tiempo y forma ojalá a atender sus necesidades vamos cerrando ya agradecemos les reitero que esto va a quedar grabado y por lo tanto vamos a poder compartirlo y agradecemos entonces a los colegas de impuestos internos a las más de 370 personas que estuvieron online de manera permanente así es que muchísimas gracias y nada un saludo a todos gracias gracias a ustedes Carolina la verdad que para nosotros ha sido una instancia tremendamente enriquecedora porque ahora sabemos con mejor claridad cuáles son sus inquietudes como cuáles son sus preocupaciones entonces obviamente eso nos acerca a los contribuyentes de manera súper relevante y para nosotros nosotros felices de poder haber participado en esta instancia muchísimas gracias les saludo a todos los colegas a todo el sector creativo que se conectó los invitamos a que sigan conectados a nuestras redes sociales a la plataforma ESEE a las redes del ministerio pronto tenemos el Mixur en abril así que mucho para seguir trabajando conversando y siempre siempre acá dispuestos con toda la energía para que nos vaya bien somos un sector productivo que aporta mucho a esta sociedad así es que valoramos mucho nosotros como funcionarios públicos el tremendo trabajo y labor que desarrollan cada uno de ustedes en sus territorios muchísimas gracias y nos vemos prontamente hasta luego hello gracias